¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Un videojuego de PlayStation 2 que me está costando horrores pasármelo y me lo estoy pasando muy bien con todos vosotros. Si esta noche quieres acudir y preguntarme algo sobre el DLC, puedes hacerlo en el canal de Twitch. Siguiéndome, es gratis y además si lo apoyas con Twitch Prime nos ayudarás a mejorar infraestructuras para el canal. Y aparte de eso, me gustaría presentaros un nuevo vídeo que he subido, que tenéis en la pestaña Comunidad, en el canal secundario de Saiyan Mark, porque ese canal se va a dedicar a conspiraciones y niveles de poder y blogs de Dragon Ball, del universo de Dragon Ball, reacciones de las series de Dragon Ball y también vamos a hablar del progreso del manga con Granola, con Moro, con el nuevo Dragon Ball Super. Os animo a que me sigáis. Y por último, y no menos importante, un canal para poder verme jugar otros videojuegos. Red Dead Redemption, GTA, Pokémon, Harry Potter, que es mi serie favorita, cualquier juego. Eso lo podéis hacer en el canal de TheMarkFG, donde podéis suscribiros y podéis seguirme para verme jugar otra cosa que no sea Dragon Ball, que muchos me lo preguntáis. Creo que este vídeo es muy completo, creo que este vídeo dice muchísima información y creo que este vídeo es necesario. Tenéis todos los enlaces en la descripción y esta noche os espero en Dragon Ball Z sagas, porque la fiebre de Dragon Ball aquí en este canal no para. Canal de Twitch, Dragon Ball Z sagas. Muchas gracias, gente. Se me nota que estoy contento por este DLC 12. Lo vamos a analizar todo, lo vamos a comentar todo y quiero saber en los comentarios vuestra opinión. Hoy tenía un vídeo porque habrá transformación nueva en el DLC 12. Eso os lo subiré mañana, pero hoy tenéis este como forma urgente y creo que es necesario, además, informaros sobre todas las noticias del DLC 2. Os tengo muchísimas ganas. La fecha no se sabe, pero vendrá en primavera y espero que todos estéis preparados para jugar este pedazo de DLC. Yo me despido, me voy a duchar, me voy a poner guapo porque esta noche en Twitch jugamos al Dragon Ball Z sagas. Muchas gracias, Saiyans, y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!